Un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, los trabajadores comprometidos con la revolución para el primero de mayo. Los venezolanos tenemos una doble razón para marchar con el comandante presidente el primero de mayo donde va a promulgar la nueva ley orgánica del trabajo, la ley orgánica revolucionaria de transición al socialismo. Le hago esa invitación a todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca para que hagamos la gran mega marcha y eso va a arrancar desde el 28 de abril en el campo de Carabobo con los campesinos y campesinas de Venezuela que van a caminar desde Carabobo hasta Gran Caracas. Le hago ese llamado a todos los trabajadores para que hagamos acto de presencia en esa mega marcha con el comandante presidente en la misión 7 de octubre. Vive el comandante y para adelante comandante.